Nunca más vuelvas a mi casa. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las noticias el día de hoy. Productora mexicana destruye a Joana San Miguel y Estres Guerra. Les ofrecimos comida típica y no llegaron. Rosa María Noguerón, productora de Guerreros México, con todo detalles inéditos de la mala experiencia que tuvieron con los participantes y conductores de Estres Guerra Perú. La productora de Guerreros, programa de televisión de México, Rosa María Noguerón, desató su ira y contó detalles inéditos de la mala experiencia que tuvieron con los participantes, conductores y equipo de producción de Estres Guerra Perú. Según reveló, los influencers peruanos se negaron a probar la comida típica mexicana que tan amablemente les ofrecieron en una especie de feria. El video con sus explosivas declaraciones fueron difundidas en el portal de espectáculos Instarándula. Aquí les teníamos dulces mexicanos, unos puestos de comida y no quisieron llegar. Comentó Indignada. Aquí les teníamos, pues, dulces mexicanos, unos puestos, tú lo viste, y no quisieron llegar. Estas palabras fueron ratificadas por el reportero de la entrevista, quien señaló, en redes dijeron que la producción de Perú llegaron y de su parte hubo un desdén como ese. Tenías una feria armada para ellos, con dulces mexicanos y comida típica, y no quisieron llegar. La verdad es que la producción de Perú, o más bien algunas personas de Perú, llegaron y inclusive de su parte sí hubo algunos desdénes como ese. O sea, tenías todo una feriecita armada para ellos, con dulces mexicanos, con comida típica, y no quisieron. Del mismo modo, la productora de Guerreros México contó que contrataron maquilladores profesionales que ni Johanna San Miguel ni en ninguno de los participantes quisieron que las atendieran. Este foro es muy pequeño, los camerinos son bien felices, donde ni siquiera hay baño. Para ellos trajimos camper, como los que usan en las películas, donde se van de locación, campers con cuatro camerinos, cada uno para que se hubieran cómodos con sus propios baños. Teníamos un llamado especial de maquillaje y el primer día no se quisieron maquillar ni siquiera la conductora. Quisimos tener las mejores atenciones, los trajimos al mejor hotel que pudimos y pensamos que se habían ido contentos. Pero, oh, sorpresa, comentó. El foro es muy pequeño y los camerinos son camerinos muy sacrificados, donde ni siquiera hay baño, ¿no? O sea, no son unas instalaciones propiamente de camerinos. Y para ellos trajimos campers, como los que se usan en las telenovelas cuando se van de locación, o las películas en donde podría estar una Angelina Jolín o un Leonardo DiCaprio. Así son esos campers. Trajimos campers especiales para ellos, ¿no? Dos campers de cuatro camerinos cada uno para que estuvieran cómodos, tuvieran sus propios baños. Teníamos un llamado de maquillaje y peinados especial para ellos y el primer día no se quisieron maquillar, ni siquiera la conductora, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros quisimos tener las mejores atenciones, los trajimos al mejor hotel que pudimos, ¿no? Y pensamos que se habían ido contentos, pero bueno, pues, oh, sorpresa. Viajaron 24 personas. La producción que venían justamente a fiscalizar y revisar todo, siento que desde que llegaron estaban buscando dónde está la trampa. Agrego. 24 personas, eran 13 atletas y todos los demás eran el productor, la producción, que venían justamente a fiscalizar y a revisar todo lo que estuviera, porque de verdad siento que desde que llegaron estaban buscando dónde estaba la trampa. Samuel Suárez siente vergüenza ajena por esto es guerra. Samuel Suárez, administrador y conductor de Instarándula, dijo sentir vergüenza ajena por la actitud mostrada por los guerreros peruanos. No sé si se sienten mismos que yo. Esas vergüenzas ajenas intensas. Hasta quiero pedirles disculpas yo a la gente de México. No solo están hablando de los chicos reality, sino de todo el mundo. Hemos quedado ante Televisa como los desubicados. Hemos quedado ante Televisa, ante México, como los desubicados. ¿Saben qué? Vergüenza. Yo les pregunto a Estes Guerra. ¿Realmente había comida mexicana? ¿Y por qué nos acercaron? ¿Había un lugar con maquillajes? ¿Y por qué Joana no se quiso maquillar? Cuestionó Samuel Suárez. Yo le pregunto a los desubicados de Estes Guerra. ¿Realmente había una mesa con comida y dulces mexicanos? ¿Y por qué no se acercaron a esa mesa? ¿Realmente estaban con un lugar que les habían puesto maquilladores todo? ¿Y por qué Joana no se maquilló ahí, por ejemplo? ¿Y ustedes qué opinan ante las fuertes declaraciones de la productora? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.